What's good amigos teólogos y teólogas, por aquí Carlos Mira, voy rapidito, ¿por qué? Porque nos encontramos en los estudios B De Carbon Fiber Music Donde Farruko y su equipo se preparan Para entregar su disco Carbon Tienen menos de 10 días, hay un countdown Corriendo, el disco no está completo Los masters no están completos Faltan canciones, se siguen añadiendo canciones No se sabe ni qué está pasando Aparentemente Farruko Está reunido ahí arriba con los muchachos y las muchachas So, vamos a ver Vamos a documentar un poco de ese proceso De cómo entonces se preparan Carbon Fiber Music y Farruko Para entregar este disco de Carbon Armor Así que quiero que seas parte, quiero que te quedes conmigo Let's go Hola muchachos, lo reuní porque estamos A 10 días para entregar el disco Así que hay que ponerse un covete En las nalgas Y meter más Tenemos alrededor de 30 temas Para de esos 30, hacer el escobido Que va a ser alrededor de 15 temas Y no sé ni por cuántos vamos mezclados Si tenemos algo En ese momento Cell sintió el verdadero terror Pueden, yo te voy a explicar algo Hay que poner el covete al encargado de mezcla por acá Porque... No se maten por contestarme que lo que está pasando No, yo te voy a decir algo En verdad el compañero aquí, si es por él, tú sabes Nos ponemos al medio de esa almacilla No hubieran estudiado plomería o algo así Digo, yo soy el ayudante número uno Espérate Yo soy el ayudante número uno Pero... ¡Guau! El tiran al medio durísimo Y a ti él da más una mesa Y... No papi, tienes que ponerse serio Porque cuando uno llega aquí Hay trabajo que hacer Y yo lo puse a ustedes Montando cuadros Arreglando medias Pero te voy a hacer una pregunta ¿Está bonito o está bonito en el estudio? Porque no va a verlo él Yo... Igual Yo digo que él no es una persona agradecida Porque... No es eso papi Es que hay prioridades Hay prioridades Uno llega y... Y ustedes están... Dique de handyman Ey, sí Espérate Le cambiamos el nombre al disco Y le ponemos Home Depot Ayer no la rompó a Gantio Y te bajando con todas las herramientas Porque vamos No, sean abusadores No, no, pero serio En serio Tenemos 10 días ¿Cómo vamos a dividir el trabajo? ¿Cómo la ponemos más fácil para hacerlo? Hay una nube todavía De que la gente... Claro, yo no la veo la nube Lo que pasa es que tú estás en la carne Nunca tú verás la nube No sabe si Farruko se quitó Si... Este... Va a cantar baladas Si va a predicar ¿Qué él va a hacer? ¿Me entiendes? Y la gente lo que no sabe Es que uno se quedó con negocios Y con tratos y cosas ¿Me entiendes? Y que hay que cumplir Y como les explico Este... Esto es un decisivo para todos Porque de aquí depende Todo lo que va a seguir pasando con nosotros Y la compañía O sea que tenemos que ponernos serio Si no se llegan agregando la anciana Creo que ahora estamos bien ¿Qué tú dices mi flor? Detalles complicados mi rey Loco, pero es que si llega algo nuevo ¿Qué dijo? Lo quedo ahí No sé, no es el objetivo No grabar cosas repetidas Ya que ya hay ese color Eso es un punto Eso es otra cosa que tenemos que ver Del escogido que hagamos No puede haber ningún género repetido Hay que balancear Vamos a balancearlo Hay que balancearlo No, pero en serio En serio Vamos a meter mano Este... Bueno, estoy metiendo mano No, ya... Yo estaba metiendo mano hace 15 minutos atrás De hecho, me hiciste perder 15 minutos Tú tienes razón, en verdad Estoy trabajando de ese lado Pero está buena la reunión también Está chévere porque... Tranquilo, tranquilo Yo no voy a arrancar todo esto Y voy a poner el productor del baile No, 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 no ¿Me entiendo? Un disco que lleva... Un disco que lleva dos años ya, papi Ya, bro Mira de esta manera Tienes concepto Ya sabes ya la proyección del disco Lo que es Conceptualmente Ya está todo Ahora, el último detalle Que es este Es importante Porque o se... O queda como lo pensamos Si nos apresuramos demasiado En hacer cosas rochas Y nos queda mal Es como si no pasó nada Porque la gente no va a apreciarlo Y esos dos años se van De trabajo Y también es que Por eso digo que es complicado Porque este es un disco que Tiene música en vivo Tiene... Me entiendo Tiene instrumentos Es multigénero O sea, no es que estamos haciendo Un tiquito de reggaetón Ahí ponte Tres loops Cuatro melodías Y tírate dos versos Y un coro Y es la pauta Y compilado de canciones No, no, no Esto es un disco con conceptos Que cada detalle cuenta ¿Me entiendes? Bueno Y ahora voy a estar en la cancha De ustedes Me voy como Pippen Gracias por la presión Me encanta Y como yo pague la comida ayer ¿Quién paga la comida ayer? La de... La de... La de... Tiene que lucir bien Tiene que lucir bien Agarra Tú eliges bien con la comida ¡Pah! Tú rompes ahí Tú agarras ¡Pah! Y luce bien ¡Eso! Tú eres el capitán del barco, loco O sea Y otra cosa Dale unos popones Dale unos popones Y otra cosa Que Farro no falla con la comida Ya yo sé Ya yo sé cómo se sentía Jesús Con los dos discípulos Y la hipocresía ¿Y cómo va a trabajar? Oye, ¿por qué vas a poner así Por los patacones? ¡Ey! Ni una estaquita ¿Qué pedo? ¡Lo que hay es mofongo! ¡Mofongo lo que hay! Ya se supone que haces rápido ¿Ahora tú llegaste aquí hoy? No, no, no No lo digo por ¿A qué hora tú llegaste aquí? Como a las 7, 8 Yo no lo digo por 7, 8 de la noche Y yo llegué a las 11 Porque me compliqué Y tú ni habías abierto la computadora No, no, no ¿Me entiendes? Estabas haciendo la comida Por la culpa de la zona Te lo juro papi Mañana Voy a llegar vestido de obrero Con la paja Y me voy a parar ahí Bueno, vamos Vamos a pasar de la sesión Vamos a pasar de la sesión Manín Ya pa' acá Yo quiero que me pasen la sesión A ese muchacho no me conviene que me desahogue Si me desahogo, muchacho La guerra de la nuclear explora Un poco de presión Pero a veces funcionamos más bajo presión La verdad Yo por lo menos en mi caso Funciono más bajo presión Si algo yo cambiaría Si algo yo cambiaría de El pan a mío Es que llegara más temprano Pero él dice que el reggaetón no se puede hacer las 10 de la mañana Pero podemos apagar las luces De todas maneras esto es como un submarino Mira si hay ventana Aquí hay ventana Hay ventana Podemos hacer cosas más productivas temprano Pero eso es una guerra que yo tengo que ver desde hace años Entonces Simplemente fluyo hasta donde puedo ¿Qué piensa usted de toda la situación del disco? Pienso que hay trabajo que hacer mi hermano Hay mucho trabajo que hacer Hay poco tiempo Pero están todas las ganas Tenemos todas las ganas De trabajar Y eso y lo adelante La comida no hace falta realmente Porque cuando Farru se reporta O sea Las veces que he venido Que Farru se ha reportado Se come bien Dale, sigue Dale, que es tu break Sigue ahí El Charo Towers es una persona muy amena Muy tranquila Charo es otro nivel Otra cosa ¿Verdad es esto? Señor Gueto ¿Qué opina usted de la presión que están sintiendo ahora mismo para terminar el disco? Yo no sé si es presión que siento o es hambre Pero en verdad está fuerte la cuestión Porque día a día me entregó un álbum Y yo lidiando con músico en vivo Es bien complicado Pero nada que una buena comida que el jefe invite No lo resuelva O sea Yo comí en mi casa, ve Pero Yo quiero comer aquí también Pero como tú Le quedamos a trabajar con hambre Ahora estoy yo hablando ¿Tú te sientes cómodo trabajando con hambre? Porque yo tengo hambre O sea Yo puedo seguir trabajando Pero si yo como Mira hay un dicho que dice Barriga llena corazón contento Correcto Sí Entonces si yo estoy alto Mi barriga Yo puedo trabajar más feliz ¿Duro? Sí, duro ¿Entiendes? Sí Entonces Cada uno es invitado Pero el jefe es el jefe Él puede invitar de nuevo Hay mucha presión Son muchas canciones Estamos dividiéndonos El trabajo Y es en verdad Una batalla Pero No vamos a dejar que nos venza O sea No Farru Sino el álbum Como el Charo Son las cuatro y media de la mañana O sea Me va a matar la musa Bro Mera baby Mera baby Eso es de para un meme Farru Yo loco por terminar mi álbum Mi productor Oh claro que sí Claro ¿Es Whatsapp o es Whatsapp? Sí, ¿Tienes Whatsapp? No, pero en serio ¿Cómo estás lidiando con la presión bro? Entregar el disco a tiempo Pero aquí estamos wey Trabajando Está de **** los horarios No te voy a mentir wey Estoy feliz Estamos felices con el disco Está saliendo **** Estamos emocionados todos Porque todos lo escuchen Y pueden ver todo el trabajo Que hemos hecho Televisa proof Aprobamos por Televisa Televisa presenta ¿Cómo estamos manejando Esa presión? Pues nada Como puedes ver Aquí me cogí un break Para meterme a las redes Y respirar Porque no es No es fácil Tú bregar Con el colectivo Tú ser el capitán del barco Y que la tripulación Y los marineros No quieran remar Y tengas que tú Cogerle reón Y remar por ellos también Pero dentro de todo Está todo bien Gracias a Dios Charo no toge las cosas En serio Entonces él se cree Que porque Tiene señoría ¿Verdad? Que lleva Es más años que lleva conmigo Pues la confianza No me toma en serio Entonces así mismo Contamina las otras manzanas Una manzana podría Contamina las otras Entonces ya que esto Va por el mismo camino Huyó aquel Llegó hace poco Por lo menos Ese no está tan contaminado México Ese por lo menos Acá está Pero papi Se me están contaminando Las manzanas Y hay que Hay que tomar la acción Lo que ellos no entienden Es que si No entregamos a tiempo Me atrasan el álbum Más de lo que ya Se ha atrasado Son dos años Que llevamos trabajando En este proyecto Cualquiera diría Pero porque dos años Bueno porque Es un proyecto Que es súper complejo No es cualquier disco El concepto de este álbum Es un poco más Complicado Más delicado Porque estamos Tratando Un concepto Una conexión Donde la gente Se puede identificar Donde lo que sientan Auditivamente También lo sientan visual Más el peso Que tengo encima Pues mi comeback Como quien dice De volver a hacer un álbum Y más La noticia que hubo Que si me retiré Que si me va a quitar Que esto Lo otro Pues ha confundido A los fanáticos Y al público Pero obviamente Este es mi oficio A esto yo me dedico Yo no sé hacer más nada ¿Me entiendes? Y brother La presión está Cancha a cancha Real Gracias 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 Gracias